¡Muy buenas! Soy Jordi y os doy la bienvenida a la partida perfecta. En el vídeo de hoy os traigo otro unboxing, en este caso de una caja misteriosa, pero no son las de Maldito Games, sino que son de una tienda llamada Rampi Games, la cual he llegado a conocer gracias a insertos y troqueles, que me dijeron que se habían comprado una caja que parecían que pudiera estar bastante bien. Y en este caso yo también caí y me compré una. En este caso me he comprado dos por esto, son temáticas y podéis visitar la página web si queréis echar un vistazo. Y hay para solitario, para dos personas, para Eurogames, que más... Bueno, está la básica, que va un poco de todo, y creo que también había una económica. Entonces podéis echarle un ojo si queréis para ver qué juegos pueden caer o qué tipos de cajas pueden ofreceros. Quiero mencionar primero de todo que, bueno, me puse en contacto con Rampi Games para ver cómo estaba el estado del envío, porque, bueno, lo pedí el viernes 2 de junio y no me he llegado hasta hoy, que es el jueves siguiente. Entonces, bueno, quería ver si había habido algún problema o alguna cosa por el estilo. Y, bueno, Mike contactó conmigo, que fue súper amable, y me dijo que si hubiera sabido que era para un canal de YouTube, pues me hubiera dividido las cajas, porque al hacer más de un pedido te lo ponen todo junto. Entonces, los juegos que vaya sacando de esta caja no sabré si son del solitario o si son para dos. Bueno, los sabré luego, ¿no? Evidentemente. Pero no de antemano, no los tendré separados. Así que, sin más dilación, empecemos con el unboxing. Como podréis ver, es una caja un poquito grande, así que la pondré aquí al lado e iré sacando los juegos. Bueno, no sé por dónde los estoy sacando, porque no son como las de Maldito, que tiene la abertura fácil. Esta la tendré que abrir por aquí al lado. Así que vamos a ver. Pues vamos allá. Bueno, bueno, el primero que estoy viendo ya me está gustando. Es para dos jugadores, y es el Harry Potter Hogwarts Battle. En este caso, defensa contra las artes oscuras. He oído hablar de él muy bien, como habréis visto en mi último vídeo. Yo tengo el Hogwarts Battle normal, y bueno, hay cosas que me gustan, otras que no. En este caso, este he oído hablar muy bien de él, así que ya veremos qué tal. No, no puede ser. No me lo puedo creer. That time you killed me. Esta es una novedad. No me esperaba para nada que viniera este juego. Y os juro que en ningún momento hablé con Mickey antes de que me enviara en esta caja para decirle que pusiera algún juego mejor o peor. Estoy flipando, estoy flipando, de verdad. Es un juego que se ha ido hace nada, de enfrentamiento para dos personas, y es como una evolución un poco del ajedrez. Hay tres tableros, el presente, el pasado y el futuro, y bueno, es uno contra uno. Y he oído muy bien hablar de este juego, no lo he podido probar nunca todavía, pero, ostras, de momento estoy súper contento con la caja que me está tocando. O sea, juegazo. Vamos a ver el siguiente, a ver qué toca. Dead by Daylight. Este lo había visto, pero la verdad es que no tengo mucha idea. En este caso, bueno, pone de 3 a 5, o sea, entiendo que este vendrá en la caja para dos personas. Eso. Creo que está basado en un videojuego, si no me equivoco. Pero no tengo mucha idea más. De 3 a 5 jugadores y de 45 minutos la partida. Bueno, ya veremos qué tal este. Seguimos. Club Worker. Este, de 2 a 4 jugadores, de momento no estoy viendo ninguno que sea para solitario, así que, bueno, supongo que lo sacaré dentro de poco. Creo que este juego también es uno de los que hoy va incluidos en la lista de las cajas de Maldito Games, pero no tengo ni idea de qué va. Está de 2 a 4 jugadores, de 45 minutos la partida y de 12 años en adelante. Parece un juego de cartas y de gestión de recursos. Bueno, no sé, ya le echaré un ojo a ver qué tal puede estar. Así que ya veremos. Pasamos al siguiente. Hand to Hand Wombat. De 3 a 6 jugadores. No estoy entendiendo nada. O sea, la caja en solitario... No lo veo por ningún sitio todavía. Un juego en trabajo de equipo, torres y albortadores. Parece un juego party. Sí, al ser de 3 a 6 jugadores, sí, lo pone aquí. Party game. Un juego de exploding kittens. O sea, que, bueno, entiendo que será un juego bastante dinámico, etc. Ya lo probaremos. A ver si queda algo más. Pues no queda nada más. Esta es la hoja que me han puesto. Contenido... ¡Ah, amigo! Pues creo que me he equivocado yo y no cogí la caja en solitario, sino cogí la estándar. Y la caja misteriosa para 2. Bueno, luego lo comprobaré. Pero bueno, aquí podéis ver la lista. Que todo está correcto. Dead by Daylight. Hand to Hand Wombat. Clockworker. Y un paquete de fundas que no he visto. Pues bueno, no encuentro el paquete de fundas tampoco. Bueno, ya me pondré en contacto con Rampi Games para ver si ha habido algún fallo. Aún así, luego comprobaré esto que digo, si cogí al final la de solitario o no. Porque los juegos que van para dos personas, la verdad, súper contento. Los otros no tanto. Así que, aparte, me esperaba en solitario. Pero no me han llegado en solitario. Me pone que es la caja misteriosa estándar. Lo comprobaré. A ver si ha sido error mío o no ha sido error mío. En todo caso, me pondré en contacto. Además, pone también que tendría que venir unas fundas de cartas. Y tampoco las he encontrado en la caja. No sé si... Bueno, ahora lo comprobaré mejor. Pero no las he visto por ningún sitio. Este sería el resultado final de las cajas. En este caso, esta es la para dos jugadores. Y esta de aquí es la estándar. Bueno, con esta estoy súper contento. O sea, creo que son dos juegos muy buenos. Sobre todo, el That Can You Kill Me. Que, bueno, aparte es novedad. Y me llama muchísimo la atención. Y estos de aquí no los conozco. Así que tampoco puedo opinar mucho. Pero, bueno, también miraré lo del problema de caja estándar o solitario. Habréis visto un pequeño corte. Es porque estaba comprobando a ver qué cajas había comprado finalmente. Y ha sido error mío. Estaba convencido que había cogido la del solitario. Pero, no, me decanté al final por la estándar y para dos personas. En fin, lo que decía. En todo caso, os leeré en los comentarios para que comentéis a ver si son buenos juegos o no. Los iré probando a medida que pueda. Que se me van acumulando los juegos para estrenar. Y, bueno, eso ha sido todo con la caja de Arampi Games. Espero que os haya gustado. Y si queréis echarle un ojo, pues os dejaré el enlace a su página web. Y, nada, espero que todo os vaya perfecto. Adiós. 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 Adiós.